Muchas gracias compañero, control principal, diable como habla televisión digital, general hoy inician los diálogos en el Congreso Nacional, ustedes como alianza patriótica, que paso, los discriminaron, no los han invitado, que paso con ustedes? Así es, es la costumbre de los políticos tradicionales, va a discriminar a los hondureños y nosotros somos una organización que tenemos todos los requisitos de ley, además de eso tenemos militancia a nivel nacional, tenemos regidores en varios municipios y tenemos un diputado en el parlamento centroamericano, pero como yo me he opuesto tajantemente a que se viole la constitución de la república porque no se puede seguir con ese abuso, entonces seguro que no les conviene invitar a la alianza patriótica. Como la alianza dio opuesto a eso también, pero eso no nos importa a nosotros, porque nosotros vamos a seguir luchando y que el pueblo juzgue, el pueblo debe saber, verdad, como es que ellos discriminan a las otras instituciones, una discriminación política y que también es penado por la ley porque es un delito, verdad, discriminar, pero a nosotros no nos importa eso, pues vamos a seguir luchando por romper esa herencia de corrupción, esa herencia de pobreza que tenemos en Honduras, esa herencia de incapacidad, esa herencia de inseguridad que tenemos en el país, hay que romperla, hay que romperla con nuevas ideas, se ha convertido en un ideal que nosotros lo seguimos luchando, se nos ha metido en nuestra mente y en nuestro corazón, nos hemos enamorado de esa idea, de ver a una Honduras diferente, de ver a una Honduras de prosperidad, verdad, porque vemos tanta pobreza en Honduras, y si bien es cierto, la pobreza es un derecho, pero más derecho es también tener éxito, y eso es lo que no están haciendo los políticos tradicionales, a ellos les conviene mantener al pueblo empobrecido porque les siguen comprando su voluntad, y yo les digo al pueblo, hay que despertar, no hay que seguir permitiendo esos abusos porque ustedes también tienen derecho, tienen derecho a salir adelante, tienen derecho a tener éxito, y eso se puede lograr cambiando este sistema que tenemos, este sistema injusto, por un sistema más justo, y esa es la ruptura de una tradición, de una herencia que hemos tenido en este momento. ¿Es necesarias las reformas electorales? Claro que son necesarias las reformas electorales, es necesario reformar todo lo que ven que esté dañando al país, porque el país tiene que avanzar, se puede actualizar todo, se puede hacer todo dentro del marco de lo que dice la constitución de la república, lo que yo estoy en contra es de la discriminación que le hacen al pueblo hondureño, así como discriminan a la herencia patriótica, discriminan también a los pobres, porque ellos se creen dueños de Honduras, creen que Honduras es una hacienda particular, y eso es lo que debemos de luchar nosotros para sacar esos políticos que realmente lo que hacen es que están actuando como que ellos fueran los dueños de esta patria, y no les importa respetar la ley, ellos creen que tienen más poder que la misma constitución de la república. Muchísimas gracias. General Romeo Vázquez Velázquez con nosotros, expresando sobre la situación de los inicios de los diálogos para buscar las reformas electorales en el Congreso Nacional. No fue invitado el general Romeo Vázquez Velázquez con su alianza patriótica. Con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.